Y seguimos adelante Para mi querido padrino Para Bordados Chagua Efraín Chagua Y señora Norma Me enamoré yo de ti Me enamoré yo de ti Me ilusioné por tu amor Me ilusioné por tu amor Creyendo que me amabas con mi Te entregué todo mi amor Nunca pensé que te llenarías A este amor que yo te di Me enamoré yo de ti Me enamoré yo de ti Me ilusioné por tu amor Me ilusioné por tu amor Creyendo que me amabas con mi Te entregué todo mi amor Nunca pensé que traicionarías A este amor que yo te di No lloraré, no sufriré Porque tu amor me traicionó No lloraré, no sufriré No lloraré, no sufriré Porque el Señor me ayudará A encontrar a un nuevo amor Para mis amigos de Borobreña Vamos Camilaga, Borobreña Los quiero mucho Salvatore, no sufriré, no sufriré El Lobo del Amor Eso, eso, eso Eso, eso, eso